Marquemos un norte, periodismo alternativo, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un norte, nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. Estás en la 87.7, Ciudad de la Costa FM. Una forma de vida. Música 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 Gruimos con Walter Seda y las piedras. Walter, vamos a compartir con la audiencia los teléfonos, para dos que queden alguna duda y alguien quiera hacer una consulta. Para comunicarte con Marquemos un Norte, llama al 2698-7878 o desde el exterior 5982-698-7878. Bueno, seguimos, Walter. Bueno, estábamos diciendo entonces que terminamos con la parte de los chakras, ¿verdad? Y si tú es una pregunta ahí, ¿con qué piedras yo trabajaría? Bueno, obviamente que siempre he estado trabajando con un cristal de roca y una matista. El cristal de roca para mí es, por lo que me han implicado y después he podido practicarlo, la que tiene la mayor vibración sutil. O sea que trabaja en lo que nosotros llamamos, y va a dar redundancia, los cuerpos sutiles, ¿verdad? Para después entrar en el cuerpo físico. Sabemos que tenemos siete cuerpos sutiles. En uno de ellos, en uno de ellos, está marcada lo que nosotros llamamos tradicionalmente la enfermedad. Lo que dirían los terapeutas, la desarmonización. Puede estar en el primer cuerpo físico, en el astral, en el mental interior, en el mental superior, en el alma, en el espíritu, o en la esencia divina de la persona. Entonces, volviendo a la pregunta que me hiciste, santo del corte, es una piedra totalmente necesaria a tener siempre, en la mayor pureza posible. El tamaño, el adecuado para el manipulado. Ella te va a mover tus manos, ella va a dirigir su energía a ese cuerpo sutil, para ir, de alguna manera, por decirlo muy clásico, ir sanando, ir lacrando, ir armonizando esas vibraciones, para ir bajando. Si está en el cuarto cuerpo, ir bajándolo hasta llegar a lo físico, a donde se manifiesta verdaderamente. O sea, sabemos muy bien, todo el mundo lo sabe, que estamos corriendo tan de a prisa, tan de a prisa, sin pensar lo que estamos haciendo, que de repente, se nos embolemos las rodillas, nos viene un dolor en los brazos, en la cintura. Pero no es ahí donde está la verdadera enfermedad. La verdadera enfermedad está en... ¿Por qué corremos? ¿Por qué disparamos? ¿Por qué no somos lo que debemos de ser? O sea, es lo que estábamos escuchando al principio, cuando todo eso que se dijo de la muerte. Entonces, es importante que cuando vayamos a manejar estas hermosas armas naturales, lo hagamos con el verdadero sentido de amor, la pasión a el prójimo, buscar que lo que vaya a hacer, no lo haga con fines netamente materiales, sino netamente espirituales. Se trabajaba mucho en la antigüedad esto. ¿Pero por qué se empezó a dejar? Y hoy tiene un resurgimiento. Y porque creo que también el ser humano, este de hoy, del siglo XXI, está empezando a descubrirse, que está cometiendo errores, las rafales, atentando contra todos, fundamentalmente contra el siglo XXI. Es una necesidad originaria hoy por hoy. Y exactamente, exactamente, estamos tratando de revertir, que no nos suceda para aquellos que conocen a los saltantes, que los enamoran. unos hicieron una creación, una mudia, creación de muchos seres, muchos seres, y el otro mucha técnica. Y bueno, los dos se cumplieron. Es apartarnos del tema. Es apartarnos del tema, pero la solicitud que hago, muy modestamente, es que aquel que quiera trabajar en terapia, en gemoterapia, se lo haga con la pasión y amor. porque uno transmite esa energía y la piedra fortalece esa energía. Permite ser más manipulable. Permite ser más rápida la sanación. Y hablando de sanación, no pensemos que ponernos hoy frente, hay casos excepcionales, ¿verdad? Ponernos frente a una amatista me va a tramutar una desvibrilación de mi cuerpo o me va a tramutar una enfermedad que tengo. Hay un proceso. Es un proceso de reversión de la misma que cuando se crea la enfermedad o cuando se provoca esa desvibrilación. Si fuiste 10 kilómetros hacia el centro cuando venga vas a tener que hacer esos 10 kilómetros. Exactamente. Pero más claro es que hay agua como dice aquel. Verdaderamente no hay terapias que sean sanadoras inmediatas. A pesar, a pesar, que me voy a contradecir, me voy a contradecir con propiedad. El gran chamán que a mí me ha puesto una especie de chip que hace poco estuve con él en Capilla de Monte de Bojaime. En mi casa yo vivía en Portona de Carrasco ahora por suerte estoy viviendo en la calle. Mira, me siento bárbaro porque el despertar de los pajaritos es hermoso. La gente también porque acá una de las cosas que me impactó es que el día vecino ¿cómo andas? Allá escúchame tenés cuidado porque te pasan por arriba. Y tú sabes que este hombre vino a casa ahí y había una señora amiga de madre de un muchacho amigo de mis hijos que no podía ni calzarse ni vestirse no podía doblarse que era así estaba totalmente rígida caminaba se sentaba y para levantarse problemas obviamente ocio problemas tremendos articulación bueno los médicos no le daban sacaban placas y eso no veían que fuese para tanto pensaban que era más psíquico y otra cosa pero que verdaderamente la señora hacía ya un buen tiempito que estaba con ese problema entonces mi hijo me plantea a ver qué posibilidad porque este señor este chamán estaba permutando en casa si no podía hacer algo por eso entonces él estaba atendiendo en el centro y le comenté tengo una persona así dice bueno decirle que venga mañana de mañana temprano vamos el otro día la señora allá con su esposo su hijo estaba mi señora estaba mi hijo ahí y bueno puso un un trapito blanco en el piso y trabajó con el cuarzo que está en la roca y una matita y le dijo miren si usted no se haga problema yo le voy a tocar ciertos puntos y punto y aparte nada más que eso pero con la piel con las puntas con el la punta del radar yo te quiero decir Ricardo que fue la parte que más me impresionó en mi vida sobre este tema porque obviamente uno a veces hasta que no lo ve no lo cree bien terrenal caramba usted sabe que habrá estado 20 minutos haciendo ahí lo que vulgarmente se le dicen pases que no son pases sino que estaba armonizando los cuerpos sutiles para llegar al físico en un momento determinado después de hacer dar unas vueltas y determinados puntos me dijo está señora vítase cálcese mejor dicho la señora miró al esposo me miró a mí me miró a todo como diciendo este hombre está loco si no puedo me está diciendo que me canse con esta simpleza que está plá 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 nos da todo el cuerpo significado entonces él le dijo señor apúrese hágalo y el marido la miró diciéndole asintiéndole que tenía que hacerlo pero no hacelo yo creo que hasta el día de hoy está llorando de alegría esa señora porque no podía creer que ella en ese momento se estaba calzando entonces a partir de ahí dije no quiero ser tan terrenal dejame ser un poco espiritual por Dios porque ahí me di cuenta o sea no solamente para la señora la sanación a mí me dio un mensaje hermosísimo tremendo me dijo esto es lo que tengo que hacer porque me dio la pauta de que era la posibilidad de que ayudara a la gente entonces ahí empecé a meterme y casi a intentar escribir un libro sobre piedra en el cual gracias a hoy trascendido Lorenzo Ferrando un geólogo uno de los mejores geólogos que hubo acá en Uruguay reconocía su trayectoria ¿por qué casi estás interminado? yo diría que sí porque él trascendió entonces quedó muchas cosas pendientes y como estaba a nivel científico todo tú viste cómo son las cosas científicas son cerradas por completo si no me lo escribís y no lo veo no lo comprobás no me sirve bueno y él hizo una cantidad de connotaciones unas comprobaciones inclusive yo le traje de Capilla del Monte allá del norte de Córdoba más allá arriba unas caracolas que encontré a 1400 metros y él bueno de ahí agregó a toda una tesis que estaba haciendo sobre la plataforma continental y bueno muchos claro un uruguayito que estaba haciendo esas cosas fue el que descubrió las arenas negras en Rocha que también dijo ojo al goy con eso hoy por hoy lo estamos viendo ojo al goy con eso y bueno y con él es el otro la otra persona que tuve un agradecimiento soy un agradecido de la vida de los conocidos porque voy y me planteo la necesidad mirá yo toda la parte espiritual toda la parte digamos de energía todo lo que es de otra manera a lo tuyo yo eso lo entiendo lo sé pero no sé la parte científica entonces tuvo la gran habilidad de yo llevar por ejemplo una ágata calcedónica y el darme toda la parte científica ¿qué me ayudó en eso? ¿qué sirve? ah muy simple porque a veces nosotros hacemos el decir de agua para tomar porque también la piedra sirve para eso para monomizarnos interiormente y para que esa agua vaya sanando como cualquier otro sistema de sanación podemos hacer limón podemos hacer la naranja tenemos el de la ciruela tenemos una diversidad de cosas naturales y la piedra también en esta sanación bueno pero hay algunas piedras que tienen ciertos ciertos elementos que son contradictoriosos del cuerpo humano entonces eso es lo que me permitió a mí eliminar algunas y favorecerme en otras fortalecerme mejor dicho así que gracias a él que espero que que algún día sea más reconocido a nivel mundial de todo lo que hizo este y bueno volvemos a la piedra entonces yo trabajo normalmente con eso con esas dos piedritas y después claro obviamente depende de la persona depende de la dolencia depende del lugar que uno empiece a encontrar la manifestación de esa desvibración entonces trabajamos con una diversidad hay una diversidad tremenda yo escribí muchas y se te puedo decir que hay tantas tantas pero de tantas tantas también podés ir haciendo algunas que prevalecen de esas tantas tantas yo te dije el lapislazo yo te dije el ojo del gato que se trabaja sobre todo para abrir la intuición de la persona cuando la persona está cerrada que no le entra nada entonces vos te agarrás y vas directamente a hacerle vibrar el tercer ojo para que tenga una visualización mejor de lo que quiera ser la rococita que no es de acá es fundamentalmente argentino nosotros tenemos pocas piedras y muchas pero pocas en el sentido de lo que se utiliza mucho en terapia Brasil tiene Argentina tiene Chile tiene muchas el cual se utiliza en gemoterapia pero si estamos en el Uruguay vamos a usar la que hay en Uruguay porque por eso estamos acá una rococita por ejemplo que dice que te alinea la parte emocional y que hace fortalecer el amor similar a lo que estoy diciendo el cuarzo rosa cuarzo rosa en Uruguay hay y que hermoso tener hágame en caso el que pueda consigues una pedrita de cuarzo rosa y póngaselo en la cabecera de su cama va a ver si no duerme tranquilo podríamos también decir pero y estas piedras cuánto duran la pila que tiene adentro cuánto le dura ya recontra el camino de la piedra pero también podemos decir bueno pero no decir que las piedras vibran protegen son atacadas nos defienden si 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 hay formas de ser ligero yo normalmente por intuición porque me gusta porque así lo siento yo cuando hay luna llena saco las piedras a la luna el proceso vas a ponerse en agua también también hay gente yo no usaría la sal pero hay gente que las pone en agua y sal yo diría que les deje en lugar donde el agua corra entonces todas esas esas pequeñas partículas negativas que pueden haberse acercado a la parte exterior de la gema sean barrigas y la luna ¿por qué? caramba el poder que tiene como el sol hay piedras que hay que higienizarlas bañarlas en el sol por su poder por su necesidad de esa energía pero estas fundamentales para mí el cuarzo el cristal de roca y la matista tienen que ser a mi manera mi forma de trabajar porque yo me siento afín probablemente con la luna como decís tú de iraísmo ¿eh? por eso igual de marco lo que moro todavía es la luna esas lunas hermosísimas esto todo es hermoso tenemos ya te digo podemos decir si querés para cada signo que pierda pueda existir si a alguno le interesa eso lo vamos a dejar para el próximo jueves pues se nos está terminando el tiempo pero lo que le digo a la gente es que todos estos tipos de terapias de alternativas no cumplen ninguna función si nosotros no armamos esa plataforma importante de moro nosotros tenemos que ir preparados tanto el terapeuta como el receptor de la terapia armonizado en ese sentido es el primer paso para cualquier sanación yo digo sí pero a mí me han dado tanto palo las cosas no me alcanza el dinero para esto la situación que estoy el laburo y sí bueno pero miremos lo que tenemos dentro de la copa no lo que nos falta de la copa porque nosotros tenemos una virtud tremenda tenemos una copa y nos preocupamos por llenarla pero no de saborearla y si yo tengo la mitad de esa copa voy a saborear esa mitad de esa copa no voy a dejarla para después cuando la llene porque se me va si es un buen vino se me va a agriar entonces ¿para qué? me maté llenándola hasta el borde si ahora se me echó todo a perder saboremos saboremos mejor dicho vamos a lo bien todo aquello que tenemos disfrutemos al máximo lo que tenemos hoy mañana mañana es otro día y hagamos como dice Facundo cada vez que nos partemos dar gracias a la vida ser agradecidos a la vida no levantarnos peleándonos con que tengo que ir a trabajar porque te puedo asegurar que aquella persona que se levanta pensando en el maldito trabajo ese trabajo va a ser maldito pero si se levanta y dice bueno tendré que ir al trabajo porque me da para comer para que lo hiciera bueno vamos a hacerlo entonces se va a trabajar ese va a trabajar pero si dice bueno está escuchame loco vamos a pensarla bien vamos a ser vamos a ser analíticos este trabajo a mí me sirve porque me da las posibilidades para pagar para poder hacer esto y aquello entonces con qué ganas vas a trabajar distinto entonces hagamos lo que dice Facundo demos gracias a la vida y empecemos esa vida a transitarla con toda la alegría posible bueno muchas gracias Guantá todo lo contrario gracias a toda la audiencia y perdón pero la están arriba vamos a ver Gracias.